El municipio como tal tiene enormes responsabilidades, en uno de ellos es la seguridad y queremos en esta oportunidad aportar en algunos espacios con 22 cámaras de alta resolución. 22 cámaras que ya están instaladas, ya en la gran parte de ellas, una es en el Parque 27 de Febrero, que alcanza también al Parque de la Madre, en el Parque 25 de Junio, al Mercado, en el Mercado también hay algunas cámaras, en el interior y en los pasillos del municipio y hacia afuera del municipio, también se instalarán cámaras en la bodega donde está la maquinaria, también está en la planta de agua potable. Efectivamente hemos enviado una comunicación al señor presidente de la República de Nín Moreno, expresando mi profunda preocupación sobre la situación de los productos mineros Río Blanco y Quintzacocha, además de otras concesiones que afectan las cuencas de los ríos. El 26 de enero del 2017, como es de conocimiento público, el Consejo Cantonal de Cuenca declaró libres de minería metálica, el territorio de Cantón Cuenca, sus páramos y ecosistemas prácticas. El chorro que le hemos querido promocionar, y creo que estamos en buen camino de promoción, también es promocionar no solamente el chorro, sino la bondad del agua que tiene el chorro y toda la zona estratégica donde nosotros dependemos de ello. Entonces, por ese motivo, creemos que podría, es una, y así con los señores concejales, en el presupuesto 2018, consta en el 84.0104, en todo lo que es maquinaria y equipos, que con los señores concejales aprobamos, consta todo lo que es un recurso para construir una pequeña centro donde tendremos una embotelladora de agua, agua de Girón, agua del chorro. Estamos ya en la parte final de determinar el nombre. Tenemos el grato, honor, de, gracias al Consejo Cantonal, que nos lleva a ellos de asumir las competencias con esta unidad, mediante la cual esperamos el total respaldo del Ministerio del Turismo, así como la Cámara del Turismo, de todos los prestadores de servicios turísticos, y a todas las personas de la prensa y todos los que hacemos el turismo día a día aquí en el Cantón Girón, esperando poder, justamente, representar de buena manera en todos los servicios que se prestan aquí. Enseñar a cuidar la naturaleza es enseñar a valorar nuestra vida, es hablar del cuidado de nuestra casa, del cuidado ambiental. Darles la bienvenida a nombre de la ilustre municipalidad a este magnífico evento, el día de hoy con el que damos inicio a los 194 años de cantonización de este hermoso cantón. Un aproximado de 25 metros rodó un automóvil alrededor de la 1 hora 30 del martes 5 de junio en el sector de Xataxi en la vía Girón-La Ramada. Dos árboles lo frenaron e impidieron que continúe y se precipite a una caída de mayor altura. Los bomberos que fueron alertados por personal de policía estabilizaron la unidad para poder rescatar a un hombre que yacía inconsciente en el asiento posterior. En esta oportunidad tenemos la gran alegría de compartirles esta noticia de que la Universidad de Cuenca, la Corporación Andina de Fomento, va a invertir un valor de 65 mil dólares en un curso que se llama Liderazgo Transformacional que tendrá la duración de seis meses y será certificada por la Escuela Superior Politécnica de Litoral con la Universidad de Cuenca. La bienvenida a todos ustedes a esta casa abierta que en esta ocasión la Unidad Educativa Ciudad de Girón pues cumpliendo con un mandato del Ministerio de Educación realiza este evento con la participación de todos ustedes. Estamos frente a un nuevo reto que no es otra cosa más que formar al nuevo ser humano para la vida, formar a la nueva persona para una sociedad que es cambiante. Hicieron un robo en las horas de la tarde a partir de las 4 a 6 y 45 de la tarde más o menos en eso de que la señora que vive aquí en la casa y sus hijas salieron a la iglesia a confesión por los sacramentos de confirmación y viéndoles a ellas que salen se entran a la casa, rompen la seguridad de la puerta de la calle e ingresan adentro y se van robando una computadora portátil de la niña que es estudiante y de igual también se roban dos cilindros de gas en la parte del segundo piso, se van robando un televisor y llamo a la ciudadanía para que todos nos unamos y podamos hacer un alto a todos estos robos que están sucediendo en este sector de Pampadel. Como usted lo ha dicho ya venimos pasando diferentes etapas del Campeonato Nacional Serie B ahora estamos en la tercera etapa que se divide en dos grupos de cuatro de los dos grupos de cuatro, los dos primeros de cada grupo pasan a la etapa final y por ende los dos primeros de cada grupo ya ascienden a la Serie A. Sí efectivamente se pudo intervenir inmediatamente al momento del accidente entonces estamos colaborando aquí con la Comisión de Tránsito del Ecuador se coordinó con el 911 para el tema de las unidades ambulancias, un accidente grave entonces estamos colaborando al momento. ¿Qué se presume que ocurrió aquí? Aparentemente, bueno, eso ya con las investigaciones de la Oficina de Investigación de Agentes de Tránsito de determinada responsabilidad, pero lo que se evidencia es un invadido carril. A través de dos fases, pues la primera fase que es la de autoservicio que arrancamos desde el mes de abril y culmina el 23 de junio, está dirigida para personas que quieran ser parte del sistema educativo pueden inscribirse y que es por primera vez, pero que no tienen hermanos dentro de otras instituciones educativas del régimen Sierra. El jurado calificador y el veredicto Pero el jurado ha determinado y proclamado a una de las candidatas, a Erika no se dieron cuenta en ese momento que había alguna suma que no estaba correcta El jurado calificador, como manda el artículo 16 del reglamento, pues fue seleccionado y no es de mala fe que haya sumado, más bien es un pienso y creo es un error involuntario de una de las chicas que sucedió. Es humano errar a veces Como Junta Cantonal somos ente competente, como nos ampara el artículo 206 del Código de la Niñez y Adolescencia a conocer de oficio ciertos casos que provocan conmoción en el cantón como ha sido este caso en específico, el de las reinitas que el mal uso de las redes sociales está provocando daños a la integridad psicológica de las cuatro personas que han sido víctimas, digamos, de estas redes sociales de los comentarios que las personas en algunos casos no dan ni la cara ni los nombres y hacer un llamado, una exhaustación a toda la comunidad Pretendemos y solicitamos de una manera muy respetuosa sin estar afectando los derechos de otras personas que participaron en el evento galante única y exclusivamente que se respete el puntaje que corresponde del evento galante de esta noche hemos solicitado a usted, señor alcalde y a los señores concejales que reconsidere, que analice el resultado del torneo galante La Secretaría de Gestión de Riesgos Zonal ha decidido realizar un simulacro de sismo aquí en el cantón Girón entonces el objetivo es desarrollar las actividades correspondientes a cómo el pueblo puede reaccionar cómo las instituciones educativas, las instituciones públicas pueden desarrollarse ante una emergencia de esta magnitud El Cuerpo de Bomberos de Girón, empeñado en capacitar al personal está realizando constantemente actividades que nos lleven a perfeccionar el trabajo en las diferentes emergencias en esta mañana se está trabajando con el personal que va a trabajar posteriormente en una actividad que es un simulacro a nivel cantonal y provincial